Hola, ¿qué más? Ajá, por este, este es Alejandro y Kiko, empiezo Que es de parte de Luli y Erick para Ale y Kiko ¿Qué será? ¿Qué será? Que la habrá Kiko, porque estaba ahorita tomándole la película ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a ver Se nos va a quedar la batería de la cámara Bueno, ahorita ya sabemos qué será Mira, mira, ya Vamos a ver Un juego No, chale, un juego No, es una película Una película, la que es Superman ¿Qué es? ¿Superman de Trance? ¿Y este qué es lo que es? Ah, para que vean, le pusieron el gorro para que vean Ya ha jugado la cámara Y este, para que a veces se le lice un poco el peinado Ah, ¿verdad? Está bueno y yo le dije eso Este es... ¿De quién será? ¿De qué será? ¿De qué será? Para el muñi-muñi ¿De quién será? ¿De sus abuelitos? ¿De sus abuelitos? ¡Uy! ¡Uy, qué es esto! ¡Uy, upa, upa, upa! ¡Uy, qué es esto! ¡Toronto! ¡Toronto! ¡Toronto, Toronto! ¡Qué lindo! ¡Toronto, Toronto! ¡Qué lindo! ¡Ay, qué bello eso, papi! ¡Qué me lo trajo a enseñármelo! ¡A ver a Toronto, Muño! ¡A ver! ¡A ver, mira! ¡Ay, Dios mío! ¡Tu papá se va a poner celoso! ¡Porque Toronto ya tiene dos pescados! ¡Está vestido de pescador, ya fue a pescar, ya se devolvió y está listo! ¡Y ya tiene la camisa! ¡Ay, qué bello! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo, Dios mío! ¡Toronto! ¡Santi, a ver a Toronto! ¡Él está mirando gorro! ¡Es el gorro! ¡Recóge a Toronto, recógelo! ¡Y se cayó de Toronto, pobrecito! ¡Ay, Ejito! ¡Ay, los pescados de Toronto! ¡Que los vamos a hacer mañana para el desayuno! ¡Ay, qué divino! ¡Ay, qué lindo, qué lindo! ¡Ay, qué bello! ¡Ay, qué divino! ¡Ay, qué ven! ¡A ver! ¡Es! ¡Viste, dijo P! ¡El próximo! ¡Muy cabrito! ¡Qué lindo, papi! Este, a ver. Esta, en verdad, la voy yo para darte un regalo a ti. Ajá. Vamos acá. Este, de... De María y de Santi, ya va. Para papi, de Casqui y de Santi. ¿Qué será? Para mami, de Santi y María. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? La tiene para él. Cuchy, esto es una belleza. Esta es la bolsita que te gusta. La bolsita que te gusta, Cuchy, que habrá aquí. ¿Qué será? Oh, un perfume Deep Red de Hugo. ¿Uyo? No, no. Este es un Hugo que me gusta. Este es un Hugo que me gusta. Es más de Hugo. Qué rico. Ay, pero tengo un poco. Bueno. Bueno. ¿Qué vanas? ¿Qué será de qué es? Ay, mi hijo que pujo. A ver. A ver, esas son las mejores horas. A ver. Dile que cinco minutos. Este no tiene nombre. Ah, esto es para papi. De mami. A ver, ¿qué es eso? Peace, adapté, kit, intrudé. ¿Qué es eso? Adaptador de celular portátil que se le da crankes y te da, según eso, 30 minutos de tiempo de hablar. Concha, de qué chévere. Mira, no tienes casi pila, papi. Ajá. ¿Y funciona con el celular mío? Bueno, con todo. Trae adaptadores para no sé cuántos tipos de celulares. Ahora hay que lees el instrucimiento. Ah, ok. Chéverísimo. Ya. Ya. Chéverísimo. Aquí, mira, él es el. Están en el regalo de ustedes, tienen que enseñarlos. A ver, para Santi. Miren, mira, un pescado, otro sueldo. Ay, bello, Dios. ¿Cuál no vienen los pescados? Mi amor, yo qué sé. Señor. ¿Dónde está? Este es para Santi. De Tío Cosa y Tío Kiko. Ay, Dios mío. Ya. Santi. ¿Qué locura será? ¿Qué locura será? A ver. Para él le da. Para él le da. Una bolsa más grande. Una camisela. Una camisela. Y una peluca. Santi, mira. Ay, Santi. Mira, Santi. ¿Qué será? ¿Qué será? Mira. Ay, mira, Paco. Mira, Paco. Mira, Tami. Guau. ¿En serio? Ay. Yo no voy. ¿Y para qué digan mexicano? Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Pablo. Ese es tu amigo. A ver. Ahí no hay nada. Así baila. Pablo. Que bello. Mane. Está lindo. Pablo, Pablo. ízame. porque el viejo el viejo el viejo el viejo el viejo el viejo que lindo otro ahora viene el de santi de mami y papi pero este es de la sillita